Perú decretó una emergencia climática después de anunciar que 21 playas de la costa del Pacífico están contaminadas tras el derrame petrolero del sábado en una refinería administrada por Repsol luego de oleajes originados tras la erupción de un volcán submarino cerca de Tonga. El decreto firmado por el mandatario Pedro Castillo buscará regular el cambio de la matriz energética y otros aspectos como la justicia ambiental, la deforestación y la educación. El terrible derrame no es el primero en Perú, pero al haber ocurrido en la capital, tiene mayor cobertura. Entre el 2000 y el 2019 ocurrieron 474 derrames de petróleo en la Amazonía peruana, que han provocado más de 2.000 sitios contaminados y han perjudicado a miles de peruanos indígenas. Según una contabilización de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos usando datos oficiales. Los indígenas se han quejado por 20 años, pero todos los gobiernos hicieron oídos sordos a los reclamos. La mañana del pasado jueves, el Ministerio de Salud recomendó no acudir a 21 playas de la costa del Pacífico afectadas por la contaminación, porque existe un grave riesgo para la salud. De quienes asistan y pidió a las autoridades municipales restringir el uso de estas zonas hasta su remediación. El derrame se había extendido el jueves por más de cinco kilómetros en el litoral del país, que posee uno de los mares más ricos del mundo. Las autoridades indican que un buque de bandera italiana derramó el sábado 6.000 barriles sobre el Pacífico frente a la refinería de La Pampilla, administrada por la española Repsol. En los últimos días, activistas ambientales han recogido aves marinas manchadas de petróleo o muertas. La empresa niega cualquier responsabilidad y dijo que el derrame ocurrió luego que, tras consultar a la Marina de Guerra, esta institución no brindó ninguna alerta de tsunami y que por ello, el buque continuó descargando petróleo. Sin embargo, el país sudamericano ha pedido a Repsol resarcir el daño de inmediato que ha afectado a la fauna y flora marina peruana, así como a cientos de pescadores y sus familias, que se han quedado sin trabajo. La erupción del sábado en Tonga provocó oleajes en Perú. El mar se salió en una playa e inundó restaurantes, mientras en otra playa dos mujeres fallecieron, arrastradas por las olas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.